Una botella de tequila y un cigarro para entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Me la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez la que se fue Que esta noche traigo ganas de borrarte Y aprendí de mis errores, golpes y también traiciones Bien puestos los pantalones, salen caros los favores Evito la mala vibra y las malas acciones Ya soy curado de espanto, respeto pa' los chingones Ya me iré lejos, lejos tan lejos Que no podrás verme y darme un beso Triste me quedo, lloro en silencio No puedo con esto, siento que me muero Ya sé que te perdí, te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí, sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Uno, dos, tres, flaco, ya no llamas, me he olvidado Cada noche te extraño, sigo loco y borracho No se me ha olvidado aquellos días a tu lado Mi corazón te quiere y no le importa el pasado Esas mentiras que tú me decías cuando pensabas que yo no sabía Pero buena suerte la mía, sigo con tu aroma todavía Yo era tu amor, yo te hacía mía Sin ti mi casa siempre vacía Mi corazón en ti no confía Ya sé que te perdí, te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí, sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Una botella de tequila y un cigarro para entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Me la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra verdad que se fue Que esta noche traigo ganas de borrarte Nunca me he aferrado a nada que no fuera por dinero Hay subidas y bajadas pero tú eres otro pedo Y aunque te extrañe y sienta que me muero Tendré que resignarme y olvidarme de tus besos Y deja de mentir, deja de engañar Déjame sufrir, déjame pensar Aprendí a decir siempre la verdad Pa' dejarte ir y vivir en paz Te alejas de mí, quieres regresar Me quieres jugar, ya no va a pasar Y por más que tome y que fume ya no te volveré a llamar Las cosas del amor nomás no se me dan Agarro la botella pa' tratarla de olvidar Ya llevo cinco noches y no la puedo borrar Toquen la que se fue porque ya no va a regresar Una botella de tequila y un cigarro para entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañe Me la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez la que se fue Esta noche traigo ganas de borrarte Y esta es para todas las que se fueron Puro Golden Puro codiciado loco Santa Fe Clan Fit Blanco Baby Prince Vine a México Te perdí por andar el dinero ¡Suscríbete al canal!